¡Suscríbete al canal! Están con brillo, se supone que son metálicas, por eso es que traen así las tapas, están muy bonitas, así no, viéndolas así están muy bonitas Y pues vamos a estarlas hablando a ver qué tal pintan, porque hay unas plumas de este tipo que pintan muy bonito, pero hay unas que luego se brincan y así Entonces quiero ver qué tan buenas salieron estas, es mi esposo por internet, sí, esas vamos a ver qué tal están Y esta se supone dice tinta opaca para papel oscuro, entonces voy a estar pintando con ellas en papel blanco y en papel oscuro para ver la diferencia Así que empecemos Ok, aquí tengo ya mis hojas, les digo voy a estar pintando en una hoja blanca y en una hoja en negro Y tengo esta que es de este libro y es papel completamente negro, este realmente es una, es de hojas así Y bueno, esto lo voy a comprar en my house, así que bueno, tengo esta y tengo esta y vamos a estar pintando con los diferentes colores para ver qué tal pintan Y yo creo que las voy a estar sacando, para así ya tenerlas todas afuera y no batallar Y yo creo que voy a empezar con el papel blanco, así que vamos a estar las pintando todas en el papel blanco y después hacemos lo mismo en el papel negro Bueno, esas son las que vienen, estoy viendo que viene una rosa, una roja, una plateada, una naranja, una verde O bueno, esta más bien es como agua porque la verde es esta, luego viene la morada y la azul y vienen dos en color oro No sé si se supone que esta debe ser una amarilla y una dorada, pero las dos son exactamente iguales, así que bueno, vamos a decir que vienen dos doradas Y bueno, vamos a empezar, y vamos a empezar con la roja Y vamos a escribir aquí ¡Wow! Escribe súper bonito Ok, so esta es la roja Vean eso, escribe súper bonito, está súper súper, se resbala en la, así en el papel Vean eso, y no sé si alcanzan a ver, pero tiene como shimmer Y bueno, voy a hacer lo mismo en esta para que vean la comparación Y en esta nada más voy a hacer así ¡Wow! Vean en lo negro cómo pinta En esta pinta súper bonito O sea, los dos se ve súper bien, pero vean en el negro cómo resalta ¡Está precioso! Ok, so esta fue la roja Ahora vamos con la azul Y vamos a hacer una nube O lo que parece una nube ¡Está súper bonito! Vean eso, vean qué bonito Sí me gusta, me está gustando muchísimo cómo pinta Estos veo que sí se queda así como un poquito la tinta Si alcanzan a ver, creo que si le pongo el dedo sí me va a manchar Pero ya seco, creo que va a quedar muy bonito Pero sí, pinta muy bonito, no se salta ni nada Están súper bonitos los colores Y bueno, voy a Voy a hacer los siguientes un poquito más rápido Y luego ya vamos y los vemos todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí están todos Voy a pasar la cámara para que vean todos Este, este, vean No se alcanza a ver, pero vean Uno, sí se alcanza a ver Vean, son metálicos Todos los colores se ven, están muy bonitos Y les digo, pintan súper súper bonito Me encantaron Y en este igual Con la luz, como que se alcanza a ver lo que es el brillo también Está súper bonito Me encantó Eso sí, eso es sobre el papel blanco Y sobre el papel negro ¡Gracias! 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 Así es como quedan estos colores La verdad me gustaron muchísimo Ah, vean Que bueno que hice eso Para que vean Vean, le hice así Y todavía no estaba seco Y se corrió Entonces sí Esos hay que esperar a que sequen Porque si no se corren Esos ya no se corren Pero este todavía estaba mojado Y al hacerle así Vean Se corrió para acá Entonces sí Eso es lo único de estos Es que pues obviamente son de gel Entonces tienen uno que esperar a que sequen Para poder Eh Tocar Oh Continuar con lo que estamos haciendo Pero están muy muy bonitos La verdad me encantaron estos Se llaman como les comenté Jelly Roll Metallic Son gel pens Pero están muy padres La verdad me encantaron Y pues espero Encontrar más Les digo Eso yo en tiendas no los he encontrado Eso los encontré por internet O bueno los encontró mi esposo por internet Porque él fue que me los regaló Pero sí Están muy padres Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye mis hermosos